Sí, la verdad es muy triste, para mí era una persona muy especial, un gran amigo, yo lo quería mucho. Durante las primeras horas de este viernes, tristemente se dio a conocer la noticia de que el comediante Sammy Pérez había perdido la vida. Sammy partió de este mundo a causa de un paro cardiovascular, que él tuvo después de haber estado hospitalizado en Colima, México. Durante algunas semanas, debido a las complicaciones que tuvo por su contagio de la enfermedad mundial. No era solamente un compañero de trabajo, era un gran, gran, gran amigo, yo lo quería mucho. A través de una pequeña entrevista telefónica con el programa Hoy, Eugenio Darvés quiso destacar la enorme calidad humana de Sammy. Él mencionó que se sentía bastante triste, por la forma en la que Sammy partió de este mundo, principalmente en las condiciones en las cuales ocurrió. Siempre iba a mis siete, a mis cumpleaños, a las reuniones, era una persona que yo quería mucho. Esta triste noticia fue confirmada, esta madrugada a través de la cuenta de Instagram de Sammy. En esta publicación se informaba que el comediante había partido de este mundo, aproximadamente a las 3.50 de la madrugada. Incluso se mencionó que algunos doctores intentaron reanimarlo, pero no tuvieron éxito. Me duele, me duele porque era un hombre bueno, era un alma buena, era un gran ser humano. Debido a que la familia de Sammy mencionó que tenían una deuda enorme con el tratamiento de Sammy en el hospital, muchos internautas le escribieron a Eugenio Darvés, pidiéndole que él pagara esa deuda. He estado en contacto con los sobrinos, que prácticamente es la única familia, porque creo que ya no hay más familia. En la madrugada de este viernes, Sammy perdió la vida con tan solo 55 años de edad. Él estuvo hospitalizado desde el pasado 17 de julio. En los últimos días se había dado a conocer que la salud del comediante se vio sumamente deteriorada debido a un hongo que había entrado a sus pulmones. Asimismo, el actor que había ganado fama debido a diferentes programas del actor Eugenio Darvés, presentó contratiempos renales ocasionados por la diabetes que tenía. Rápidamente Eugenio Darvés salió a dar sus primeras declaraciones, reaccionando a esta triste noticia. Para casi finalizar con esta entrevista, Eugenio Darvés admitió que Sammy era un ser de luz, que era un hombre que brillaba donde sea que tú lo pusieras. Al momento de darse a conocer esta triste noticia, miles y miles de fanáticos reaccionaron a su muy sensible pérdida y a través de diferentes redes sociales le dedicaron algunas bellas palabras. Sammy Pérez Rivera nació en Pantepec, Puebla, el 3 de octubre de 1955. Él comenzó su carrera artística en 1993, y de hecho no la inició con Eugenio Darvés, sino con una participación en el programa, conducido por Jorge Van Ranking y Esteban Arce. Fue para 1997 cuando Eugenio Darvés lo hizo parte del programa Darvés en Cuando. Durante ese tiempo, Sammy se estaba dedicando a vender chicles en la calle, en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Para el 2002, Sammy formaba parte de la programación XH Darvés. El comediante y Miguel Luis formaban parte del segmento conducido por Darvés llamado Sección Imposible. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.